Salsa, mi salsa es caliente, prueba, la miel de mi fuerte, goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo No quiero parar Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más cariño Con cada latido de mi corazón, me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más Amorcito, acércate un poquito más Y ya verás cómo te vas a enamorar de mí Salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, oye, oye Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar No quiero parar No quiero parar Dale, no tengas miedo Mi cuerpo pide salsa Mi cuerpo pide salsa Te quiero entregar Rico, bien pegadito Tan suavecito Te voy a conquistar, cariño Son tus ojos que me hacen enloquecer Con besos pierdo la razón Siento estar ocurre, ya no sé qué hacer Es que tu cariño hace vibrar mi corazón Fosa Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Vamos a bailar Oye, oye Mi cuerpo pide salsa Salsa Y con este ritmo No quiero parar Eh, eh Salsa 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 es caliente Fuerza No pierdes mi cuerpo Fosa No pierdes mi hermanos Y vaan No, ni편 No pierdes mi hermanos Si, mi cuerpo pide salsa Oye si mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar No quiero parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Gracias.